¡Holi! Bueno, hola a todos y a todas, yo soy Mónica y estoy muy contenta hoy porque creo que traigo al canal un vídeo súper interesante, súper útil y que puede resolver bastantes dudas que se tienen en cuanto a qué producto de los dos que voy a comparar se pueden escoger según tu tipo de características. Y estoy hablando de una comparación entre el último lanzamiento de Freshly, su Nutritive Amino Shampoo, que yo cuando lo escuché me puse contentísima porque promete ser un shampoo para pelo seco, que nutre, que fortalece, para pelo quebradizo... Y yo dije, bueno, esto está como hecho para mí. Es como si Freshly hubiera dicho, Mónica, estamos contigo, vamos a por ello. Entonces en cuanto lo lanzaron sabía que tenía que probarlo y os vengo a comparar, como os he dicho, este shampoo con el antiguo, que es el Vibrant Refreshing, que promete unas cosas muy diferentes. Hice hace muy poquito una review en mi Instagram sobre este shampoo, mi experiencia de uso, qué es lo que pienso y todas sus características, o sea que os voy a dejar mi cuenta por aquí para que podáis ir. Pero diréis, vale Mónica, pero si nos acabas de decir que estabas súper contenta con este lanzamiento porque parecía estar hecho por ti, porque pelo seco, porque tal, tú que tienes la piel súper seca... ¿Qué hacías utilizando uno que dice que regula el sebo? Entonces creo que hay cosas muy interesantes que contar, así que si quieres saber qué nos promete cada uno, qué características tiene, cómo los he usado yo y en general, y sobre todo, para qué tipos de pelo recomiendo cada uno... Quédate conmigo que empezamos ya. Bueno, pues yo creo que para compararlos lo primero de todo es tenerlos por aquí. Como podéis ver, de este, del que os he dicho, del Vibrant, tengo la talla grande, entonces creo que hay una reflexión bastante importante que hacer en este vídeo. Y vamos a empezar simplemente viendo qué es lo que nos promete Freshly sobre estos productos en su página para poder entender un poquito más. Y ya después pasaremos a saber lo que pienso yo sobre qué tipo de cabellos deberían utilizar cada uno y en general qué me han parecido. Así que vamos a empezar por su último lanzamiento, el Nutritive Amino, y nos dicen que... Es un champú nutritivo con aminoácidos de coco y arroz y acondicionadores naturales de efecto antiestático no bioacumulativos que consigue reparar la fibra capilar, limpiar en profundidad, aportar brillo y mejorar la peinabilidad. Respeta la barrera dérmica de la piel, nutre, fortalece, protege y mejora el cabello seco. Con saponinas de té, aceites de aguacate, argan ecológicos, semillas de chía y un 99,9% de ingredientes naturales. Entonces, pues sí, lo que nos dice Freshly es que este champú va a estar perfectamente enfocado para ese tipo de cabellos que son secos o por genética o por daños térmicos, daños químicos, etc. Que va a ayudar a los cabellos frágiles, que va a nutrir, que va a hidratar, que va a hacer maravillas por tu pelo. Y hablando de este, del Vibrant Refreshing, lo que nos dice Freshly es que mejorará la salud de tu pelo y de tu cuero cabelludo. Aporta brillo y una fuerza extraordinarios, consiguiendo que el cabello aguante limpio más días gracias a una limpieza suave y cremosa que respeta la barrera dérmica. Su fórmula incorpora un innovador activo, el Active Balkanesis, que combinado con el mentol natural, la proteína de trigo, la inulina vegetal y un potente de concentrado de 12 plantas, aparte de un complejo de terroibos y castaños de indias, regulan la secreción sebácea y tratan simultáneamente la caspa, el picor, las irritaciones y la caída del cabello. Entonces sí que podemos ver que lo que nos promete Freshly son cosas bastante opuestas al otro shampoo, que este va a ir más enfocado hacia un pelo más graso, para regular la grasa, las irritaciones y todas estas cosas. Entonces, una vez visto esto, ya mi punto de vista y mi opinión de uso y de todo lo que he visto yo, vamos a empezar por hablar de este y os voy a decir para qué tres perfiles de pelo creo que puede estar pensado este shampoo, que son los siguientes. El primero y el más obvio es el que también nos deja ver Freshly, que es que va a ser ideal para cuidar un pelo graso, ya que va a ayudar a hacer una limpieza bastante buena y regular esa secreción de sebo, va a hacer que tu pelo aguante más días limpios, que no tengas que estar lavando tan a menudo. Mi pareja tiene este tipo de pelo y de piel en general, es de piel grasa y eso afecta su cuero cabelludo, y debido a esto tiene algunos brotes de vez en cuando de dermatitis seborreica, ya sabréis muchos lo que es porque seguro que lo padecéis y evidentemente estos problemas siempre hay que consultarlos con un profesional y que él te recomiende qué cosas debes usar. Él está utilizando un shampoo específico que le recomendaron en el médico y lo está combinando con este y desde que lo combina con este está bastante contento, le hace una limpieza muy buena, no le provoca más picor, le controla la caspa y sí que se le queda un pelo limpio, realmente limpio, sin apelmazar y con bastante buen aspecto. No se le ensucia rápido, entonces sí creo que para este tipo de cabellos puede ser ideal y que cumple lo que promete, por lo menos en el caso de mi pareja. El segundo perfil para el que sin duda recomendaría este shampoo es para las personas de pelo mixto, es decir, cuero cabelludo graso y puntas o de medios a puntas seco. ¿Por qué? Pues es muy sencillo. Al final lo que tú haces con un shampoo es ir directamente a la raíz de tu pelo, a tratar la raíz y a limpiarla. Entonces, si tú tienes un pelo mixto y vas con un shampoo que sea súper denso, que tenga muchos aceites, que sea muy nutritivo, que esté pensado para un cuero cabelludo seco, lo que vas a hacer es que vas a apelmazar, vas a ensuciar e incluso puedes obstruir algunos folículos y eso puede terminar en problemas más graves. No queremos eso, sino que lo que tú tienes que pensar es que aunque tú tengas de aquí a aquí seco, tu cuero cabelludo sigue necesitando los mismos exactos cuidados que necesita un pelo graso, porque el cuero cabelludo es el mismo, es un cuero cabelludo graso. Entonces, para cuidar este tipo de pelos, shampoos que sean específicos o para pelo mixto o para graso y de medios a puntas ya hacer los cuidados o lo que tú necesites para el tipo de pelo que tienes aquí, que no es el mismo que el que tienes aquí. Creo que esto podría ser una duda bastante generalizada y creo que es importante aclararlo. Yo creo que el pelo mixto hay que cuidarlo como lo que es, que es un cuero cabelludo graso y unos medios a puntas secos y necesitan diferentes cuidados. Y el tercer perfil para el que yo lo recomiendo y que puede sorprender es un perfil como el mío, que soy una chica de piel muy, muy, muy seca, que siempre tengo descamación en la cara, que eso se traduce en mi cuero cabelludo también, siempre tengo mucha tendencia a tener caspa, tengo picores por esto, tengo irritaciones porque tengo el cuero cabelludo sensible... Entonces, a pesar de que pudiera parecer que esto me hace una limpieza que me va a chupar la vida porque está pensado para regular el sebo y etc., lo que ha hecho por mí este champú es el primero que me compré, por cierto, al empezar el método, que tengo unos cuantos vídeos hablando sobre esto, es un método para cuidar el pelo rizado porque no tiene sulfatos, no tiene siliconas y no tiene ingredientes que puedan dañar tu pelo. Me lo compré por lo que prometía en cuanto a irritaciones, picor, salud del cuero cabelludo y todo eso y ha cumplido perfectamente bien. Yo es que desde que me lo compré no he sido capaz de separarme de él porque me costaba muchísimo, muchísimo encontrar un champú que me calmase tantísimo. Los picores y la descamación. Entonces, a la hora de lavarlos, sí que como tiene función de hacer una limpieza bastante efectiva y de regular el sebo, puedes sentir las raíces un poco secas en el momento de lavarlos, ¿sabes? Y esto puede generar que quizás se enrede un poquito más de lo que se te enredaría con otros más hidratantes, pero para mí esto no ha supuesto ningún problema nunca. Porque el resultado final ni muchísimo menos es seco o tirante, sino que como ya he dicho es que me controla perfectamente bien la caspa y se me queda un cuero cabelludo súper suelto, las raíces se me quedan súper sueltas y se me queda con mucho brillito y a mí el resultado me gusta mucho. Y cuando se enreda, pues yo en el momento de la ducha lo desenredo con bastante acondicionador y no tengo mayor problema, eso no ha supuesto un problema para mí. Claro, es siempre mi caso, entonces aquí dejo esta recomendación. Y pasamos a hablar del otro champú. Bien, y de este champú como nunca había hecho una review y es la primera vez que sale en el canal, pues os voy a comentar unas cositas antes de hacer la comparación y el tipo de pelo para el que yo lo recomendaría. Y tengo que comentar creo que fundamentalmente dos cosas. La primera es sobre su olor, ¿vale? Yo creo que por el merchandising de la banana, por el nutritivo, por todo esto, yo pensaba que iba a ser un olor muchísimo más dulce, muchísimo más denso, tipo pues como estas cosas que huelen a plátano, a coco y todas estas cosas. Para mi sorpresa, creo que aquí voy a hacer un llamamiento a los Freshly fans o las Freshly fans que me estéis viendo que tengáis más productos para que hagáis conmigo una prueba y ver si yo estoy loca o no. Pero yo cuando abrí esto y noté su olor, se me vino directamente a la cabeza este otro producto de Freshly. No sé si es que yo de verdad estoy loca, estoy relacionando mal conceptos, pero a mí estos dos productos me huelen muy 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 parecido. Este es un serum para el cuidado de la piel del cuerpo y tiene un olor como este que mezcla el cítrico con el dulce, ¿sabes? Tiene como una mezcla bastante chula de olores. Ya os digo, no me lo esperaba. Por favor, dejadme en comentarios si estoy loca o no, si tenéis esto y podéis comparar los olores porque yo creo que no estoy equivocada. Pero bueno, pues eso, a pesar de que no tiene un olor tan cítrico como el Vibrant, que es totalmente cítrico, es una pasada. A mí me gusta mucho, pero esto va en base a gustos. Este tiene una mezcla y a mí el olor sí que me gusta bastante. Freshly nunca suele fallar con los olores y en este caso tampoco. Y la otra cosa que no me esperaba es la textura. Es una textura, por lo mismo que os he dicho antes, por lo de nutritivo, banana y todo eso, yo me esperaba una textura muy densa, muy entre un shampoo y un co-wash, que un co-wash es una forma de lavar el pelo que es con acondicionador, pero específico para lavar el pelo. Si habéis visto o conocéis el método, sabréis de lo que os hablo. De nuevo os digo que tengo un montón de vídeos en el canal, os los dejaré linkeados en bastantes sitios, comentarios, descripción, tarjetitas, todo. Pero ni muchísimo menos. Yo pensaba que esto quizá para pelos finos iba a ser demasiado pesado, que había que tener cuidado y tal. Es una textura que está perfectamente a caballo entre un shampoo así más denso y más nutritivo. Y el Vibrant, de nuevo, que es una textura muy ligerita, muy gel, que no tiene nada que ver con esto. Esto es más tirando una crema, pero ligerita. Hace bastante más espuma que el Vibrant, es súper agradable, hace una espumita muy cremosa, que evidentemente no es comparable a los sulfatos y las siliconas, pero es que yo ya llevo mucho tiempo sin usarlos y me ha sorprendido bastante la espuma que crea esto. Y respecto a la sensación al lavarlo, sí que es verdad que aunque también, de nuevo, me ha sorprendido que hace una limpieza bastante potente, o sea que en ningún momento hace una limpieza suave. La hace suave porque respeta mucho el cuero cabelludo, pero es que arrastra bastante, ¿vale? Sí que es verdad que a la hora de peinarlo no se enreda tanto, se queda más suavecito y es más fácil de manejar, a diferencia del Vibrant, entonces esto es importante que lo sepáis también. ¿Y para qué tipos de pelo lo recomendaría yo? Pues para un pelo normal, que los pelos normales pueden hacer lo que les dé la gana, pueden combinar si un día les apetece más hidratación, si un día les apetece limpieza más profunda, pueden jugar con una gama más amplia de productos. Y para pelos secos, tal y como lo manda Fresley. Siendo fino o siendo grueso, porque creo que de verdad esto no va a aportar ningún tipo de peso o apelmazamiento, me ha gustado bastante. Creo que sí que cumple con su función de hidratar un poquito más, dejar el pelo más manejable y el resultado final cuando tú te secas el pelo es de un brillo muy, muy, muy chulo, deja bastante brillo, más del que yo me esperaba, y mucha suavidad. Sí que te notas desde aquí, desde el mismo cuero cabelludo, bastante suavidad. Entonces, como conclusión final, para cerrar el vídeo, ¿con cuál me quedaría? Pues no podría elegir, no creo que deba elegir entre ninguno, porque creo que ambos, en según qué situaciones, aportan cosas muy buenas a mi pelo. Por ejemplo, si yo estuviera teniendo una racha un poco más mala de picores, de caspa, del cuero cabelludo así más sensible, sin duda tiraría por este, porque este me ayuda mucho a controlar eso, me ayuda mucho con la caspa y por lo tanto también los picores y todo lo que desencadena esto. También cuando quiera hacer una limpieza un poquito más profunda, por ejemplo, si he puesto un prepú, o cuando quiera hacer una rutina que quizá me apetezca después poner más cosas hidratantes, como acondicionador, living y tal y todo esto, tiraría masa por este. Y sin embargo, si quiero hacer quizá rutinas más sencillas, que tengo el cuero cabelludo un poquito mejor y no quiero poner tantos productos después, sabiendo que este me va a proporcionar un poquito de hidratación antes, utilizaría este. Pero en general creo que los dos son buenos productos, o por lo menos en los resultados que me han dado a mí. Ahora ya es cuestión de que vosotros hagáis vuestra elección y elijáis el que creáis que os vaya a ir mejor. Yo espero que este vídeo os haya sido útil para un poquito diferenciar qué es lo que tiene cada uno y nada, por mi parte no queda mucho más que deciros. Espero que os haya gustado, espero que os haya servido y solo quiero deciros que cuidaos mucho, mucho, mucho y un besazo.